Bueno, vamos a abrir ahora La amenaza fantasma, una película que vi de niño hace 21, 22, 23 años, el 99, y me encantó. Podía haberla visto en estreno y no sé qué pasó, volver con otra persona, la vi tarde, no sé cuál era el pedo, después la tuve en VHS, y mi papá lo prestó a alguien y lo perdió, y me lo volví a comprar porque estaba yo chileando como niño, porque obviamente se me lo ha perdido en mi película, y era mi película favorita, es buena, a mí me gusta. Es un revival de la serie, pero las siguientes sí son una mierda, sobre todo la del ataque de los clones, que creo que vamos a hacer review en este mismo video. Ah, experiencia en el comienzo de la saga, en el Ultra K, los caballeros Yera, viven que no vi con Aegon Jinn, rescatan a la reina Vidala, la reina del planeta pacífico, invadida por fuerzas oscuras en su escapatoria, descubran a un niño de 9 años en la King Skywalker, un niño prodigio, que usualmente es fuerte con la fuerza. Bueno, vamos ahí, uh, dame tu cosita, uh, vamos a sacar esto, y volvemos. Star Wars, la mesa fantasma, hermosa portada, Ultimate Collectors Edition, dice, no sé por qué, si yo lo veo normal, no es caja metálica, ni slipcover, nada. Y tiene el 4K, perfecto, esta película es clásico para mí. Ah, mira, tiene hartas cosas. Uy, amigo, 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 amigo. O sea, no, este no es resistente. Este es el bonus, está movido, carajo. Esto no me gusta, que estén así, pero qué vamos a hacer. Este es el Blu-ray. Me encanta la secuencia con la pelea, con Mace Windu. Me encanta esta película. Lo voy a ver otra vez toda la saga. Primero estas tres, que siguen. Después voy a ver el ataque de los clones, después Rogue One, después sigue las seis antiguas que ya hice en Boxing, después sigue el Mandalorian, y de ahí viene la Sofía de las últimas tres, que la primera de las tres resultó ser la mejor. Y eso que no me gustó a mí en su tiempo, el despertar de la fuerza. Yo era muy fanático de Star Wars, pero Disney lo cagó realmente. Muy infantil. La última, sí, es la peor de todas, es la peor que el ataque de los clones. No tiene sentido bajo ningún concepto. Mira esto, amigo. Uy, no, qué es esto. Mira, amigo, qué es esto. Está dando Spooka. Uy, una especie, tío. De pegatino. Voy a comer. Ataque de los clones, este cuate no me cae. Película medio bevada. Visualmente no era tan buena tampoco, que digamos. Visualmente, vamos a hacer ahí otra vez. Estaba esto salido, se movió seguro, 4K. Ataque de los clones, aquí pelea Yoda con el cuatro cuatecito. El bonus disc. Y el Blu-ray. Estoy viendo muy poser, al no saber el nombre. El Conde Duco. Con el actor que ya murió. Para tener la colección la compré. No me gusta mucho esta película, pero bueno. Está bien. Mira las semillas de la transformación de Araki en Skywalker. Cuando toman lugar, digamos. Cuando el joven aprendiz, Andy Skagoki se ha asignado para proteger a la senadora Padme Midala. Él descubre que se ha enamorado de ella y su lado oscuro. Obi-Wan Kenobi descubre un secreto. Un ejército de clones secreto. Que mientras la galaxia marcha hacia una guerra a gran escala. Comparte la aventura en increíble 4K. Me encanta. Hay varias conversaciones de sonidos en el espacio. Descubriendo, mirando los disfraces. Las marionetas a pixeles. Todo bien bonito, los extras. Kazan Kroo, interview. Parece que está completo. Los que tienen películas malas. Tienen extras completos. Parame, aguantame. Conversaciones dubo Chang Lukeback. Lukeback hasta el concepto de Star Wars. Descubre desde adentro modelos y miniaturas. Documentar el comienzo. Entrevista con los actores y el director. Perfecto. Seguimos. Esta es la revancha de los hits. Esto ya lo vi cuando ya me estaba graduando del colegio. Que en otros países sería como la prepa. Ponderle que no sirve de nada. Porque igual no te preparan para entrar a la universidad. Niveles muy bajos. Aprovecho los videos para hacer unas pequeñas críticas a las sociedades. Tienen unos plásticos de mierda. Están cagando el palo. ¿Qué es esto? Está bien colado. Star Wars 4K. Blu-ray digital. Ultimate Collector's Edition. Descubre el verdadero poder del lado oscuro. Las guerras clónicas a través de la galaxia se desata. El siniestro Lord Sith toma control de la república y corrompe a Anakin Skywalker para estar de su lado como aprendiz oscuro. Darth Vader y Ivan Kinabi deben confrontar al amigo caído en una épica batalla de sables presentada en 4K. Esa batalla es buena. Después la película no es tan buena. La pelea de Yoda con Darth Sidious es buena. Pero le faltó carne. Como dicen. El profesor decía eso. No sé por qué. Vamos a quitar el código. Porque ustedes son peines y se lo van a usar. 4K. Ahí está. Mismo. Esta película ha sido la más memeada, digamos. Por... Soy el Senado. En YouTube van a ver un video con... En todos los idiomas. Repiten eso. Está durísimo. Soy el Senado. Repitiendo. Ahí está. Origen. Bonus. Y la norma. Ahí no más. No lo hablaremos. ¿Qué más? Conversaciones con la... El Star Wars que casi fue. Tal vez una película cancelada. Descubrimientos dentro de los hologramas y bloopers. A través de un minuto. La realización del episodio 3. Me gusta el... General Grievous. El robot. Esta película es... La primera es la buena. Esta es la segunda. Y la tercera es la peor de las tres. Las últimas... Las primeras tres, las antiguas, son buenísimas. Y las últimas tres. La primera es la buena. Y las otras dos son olvidables. Basura. Y lo trajeron al cuate al que actúa. Al Mark Hamill. Y... Cagaron la serie. La saga. Y con Mark Hamill más de paso. O sea... Las remataron. Rematar. Ahí viene la palabra. ¿Qué dice? Bla, bla, bla. Bueno. Eso es todo. Eso quería mostrarles. Que tienen las películas. Que extras tienen. Y si vale, las voy a comprar. Vale, si eres coleccionista. Saludos.